¡Hermano! ¡Hermano! ¡Chucho Barrero! Hola, hola, hola. Mi nombre es Sella, caballero de Pegaso. Y estoy aquí para defender a Saori Atena. ¡Toma tu fuerza, Pegaso! Además, es un placer estar aquí en el Zócalo. Y que el Zócalo escuche a la única voz de hombre de caballeros del Zodíaco, ¡el ave Fénix! ¡Porque con el ave Fénix no se juega! ¡Con el ave Fénix! A ver, gritaron como Sean. ¡Con el ave Fénix! ¡No se juega! ¿Quieres hacer el grito, por favor, para que no se juega el Fénix? Es más, vamos a hacer una cosa. Yo quiero aclarar algo desde el final. A ver. Tengo que reconocer que en verdad el grito de Sean era hermano. Porque gracias a... No, 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 no. Es que el grito, el grito de Sean no era hermano. Era hermano. Es más, les voy a hacer una pregunta a todos los asistentes aquí en la plancha del Zócalo. ¿Quién creyó en los primeros capítulos de Caballeros del Zodíaco que Sean era mujer? Pero la pregunta más importante. ¿Quién siguió creyendo en los últimos capítulos de Caballeros del Zodíaco que Sean era mujer? No, pero se comprobó que era travesti. Era travesti. Claro, porque Chucho, a ver, ¿qué edad tenía Sean en ese tiempo? Ay, pobre Pepe. Tenía 14 años apenas cuando... Bueno, pero el son de la de veras, el son de la de veras. Sí, el son de la de veras tenía 14 años cuando empezó. Y por eso cuando se veía así su personaje tan varonil que se veía. Y se le oía como nerviosón y todo. Pues era el pobre Pepe que estaba nervioso porque todos le estábamos dando carrilla, ¿o no? Sí, 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 sí. Pero bueno, a ver, una pregunta. ¿Quién a los 14 años usa mallas rosas? No la chingue, Chucho. Y es más, aún cuando alguien de los 14 años usara mallas rosas, se le nota algo, ¿no? ¿Alguien le notaba algo a Sean? Déjenme aclarar este punto. Es muy importante. Hay una situación muy especial. Espérame, güey. No te voy a pasar como Juan Gabriel y te quedas con la boca. Con el lado de Félix. No, bueno. ¿Ustedes saben por qué era que Icky realmente tenía cierta fracción con Esmeralda? ¿Por qué le recordaba a Sean? Tiene cierta tendencia pederasta. Y por eso quería que se le metara algo. De ahí fuera ya, puedes continuar. Vamos, mira, vamos a hacer algo más productivo. ¿Recuerdan cómo empezaba Caballeros del Zodiaco? ¿Cómo? ¿Con Pegasus Fantasy? No, no, no. ¿No? Era la canción de los héroes, ¿no? Sí, ciertas generaciones, esto, curioso, esta serie ha marcado un guau. ¿Cuántas generaciones te gustan? Tres. 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 ¿Y hay quienes la conocieron con la canción de los héroes? Cuatro. Cinco. ¿Quién la conocieron ahora con Pegasus Fantasy, no? Exacto. ¿Quién se conocieron con la canción de los héroes? Wow. ¿Quién se sabe Pegasus Fantasy en japonés? ¿En japonés? ¿En japonés, en japonés? ¿Japonés? ¿Sí te la sabes? ¿Qué onda? No sé, nada, no, no. ¿Cantamos Pegasus Fantasy en japonés? Sí. Pero la cantamos todos, ¿va? Sí. Es más, aquí va a aparecer, aquí va a aparecer el karaoke. Los que no se la sepan, se la tararean, como que sí se la saben. Cortesía del bar El Atorón, que se encuentra en la calle de Luis Esporta, número 78, esquina Fernando Montes de Oca. Salió comercial. Ok. Ok, chicos, los que quieran pueden levantar, bailar, aplaudir, desnudarse, lo que quieran. ¿Entonces se la saben? Sí, se la saben o no. Y si no, ahí aparece la letra, va. Pero en japonés, ¿no? Hagan de cuenta que es OV7 aquí en el escenario. OV, OV3, OV, bueno, OV2 y medio. ¿Qué pasó? ¿Sí funciona o no funciona? No sabemos. Ahí está. Pero antes de que se escuche el grito, que se escuche la música, no la frieguen. Ok. ¿Ya se fijaron que se está quedando rojo, Marcos? Sí, lo que pasa es que... Sí, aquí era el único caballero con voz de hombre. ¿Sí se la saben? Sí, se va. Sí, se va. Con corroma el cosmo. Hacetú. Voy a ser. Quise vivo. Quise su vida. La mala, ¿qué? Quise vivo. ¿Quién tenga la música? Sí, se va. Quiseisho. Quise vivengo. Quise vivo. Quise vivo. Ovo, quise? Quise y expari. Somos elema del otro. Quise hay. Quise ir tu vez una cosa bien. No quiero luchar, se enseña que haces uno y dos mil, se enseña y me alcanza a la pared. Porque con el ave Félix no se juega, ave Félix. No quiero luchar, se enseña que haces uno y dos mil, se enseña y me alcanza a la pared. Se encarga, ave Félix. Un mundo y mucho más átido de que yo quiero ¡Sense ya! La rehumanidad ¡Sense ya! ¡Sense ya! ¡Sense ya! ¡Gracias a su y no llorís! ¡Sense ya! ¡La razón! ¡Abaja a ti! ¡Gracias a su y no llorís! Acuérdense que estaban haciendo cuando venían Caballeros del Zodíaco ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido el poder del cósmico? ¡No lo dicen todos! ¡El Zodíaco! ¡Sense ya! ¡Dale mouan ego corón! ¡Kodonos su pasada al cará! ¡Sense ya! ¡Sense ya! ¡Sense ya! ¡Sense ya! ¡Si tú! ¡No lo dicen todos! ¡Oye! ¡Se ense ya! Para todos ustedes que no están afónicos La verdad es que yo estoy afónico Porque me quedé cantando Hasta las 3 de la mañana Estaba cantando hasta las 3 de la mañana Se quedó cantando hasta las 3 No, 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 no No, porque si no vamos El Félix es el pedote, Marcos Pedófilo es cuando le gustan las niñas No cuando se ponen bien hasta atrás Ok Recuerdan que estaban haciendo Hace 23 años Cuando veían caballeros del Zodíaco Recuerdan con quien veían caballeros del Zodíaco Mucha gente Que ahora ya no está Mucha gente, nuestros abuelitos A veces nuestros papás Que nos acompañaban a ver caballeros del Zodíaco Y ya no están con nosotros Es más Yo siempre he dicho Que caballeros del Zodíaco Era la mejor forma En que las mamás enseñaban A sus hijos Y educaban a sus hijos Porque les decía Si no haces la tarea No ves caballeros del Zodíaco Si no lavas los trastes No ves caballeros del Zodíaco Si no duermes temprano No ves caballeros del Zodíaco Y seguramente todos Todos ustedes Solo veían caballeros del Zodíaco Por ver a la BFM Si Bueno entonces Nada más vieron como 5 capítulos Si vieron 5 capítulos Pero si se habló de él en toda la serie Oigan Estamos aquí para Pues darles un mensaje A toda la juventud Nos invitaron justamente para eso Y que mejor manera Que los caballeros del Zodíaco Aquellos que la vieron Que la conocen En los que no Se va a estrenar ahora en septiembre Una película Que es un resumen De todos esos primeros capítulos Para las nuevas generaciones Creo que el ejemplo El mejor ejemplo Que pudo haber dado Caballeros del Zodíaco Es la amistad Que se generó En los caballeros En los 5 caballeros de bronce Y el mensaje era Que justamente Cuando están juntos Cuando hay una fuerte amistad Nada los puede vencer Siempre salían adelante Y salían victoriosos La otra es también Que bueno De alguna forma Ahora la nueva generación Que los va a ver Va a reconocer eso Y que ojalá pues El mensaje sea el mismo Y les deje esto Que hicimos Nosotros como actores de doblaje Dejar plasmado ahí Que no hay nada Que pueda rendirse Que sigan sus sueños Que los cumplan Y que si no los cumplen Luchen siempre por ellos Hasta lograrlo Creo que ese es el mejor mensaje Que puede dejar Caballeros del Zodíaco Todos ustedes Hicieron un gran esfuerzo O gran parte de ustedes Hicieron un gran esfuerzo Para que las voces originales Fueran los actores Que dobláramos la serie Muchas gracias A los que apoyan A los magníficos Gracias Gracias por ello Y ahorita El mejor mensaje del mundo Por cierto En el cine No vayan a ir aquí A la calle De 5 de febrero A comprar la pirata No manche Ok Por cierto Los organizadores De este evento Eli Juve Trajo para todos ustedes El trailer De la película De morir ¡El esmero! ¡El esmero! Con las voces originales Por cierto ¡Que vive el doblaje mexicano! ¡Viva! ¡Esa bebé ha sobrevivido hasta ahora! ¡Ve por ella! ¡Atena! ¡Debe morir! Aquí da comienzo La leyenda de Sella Mi nombre es Sella Caballero de Pegaso Y nosotros Vamos a tener tu vida El propósito que me trae aquí Es buscar a la Atena impostora Saori Kido Para darle muerte El santuario será el escenario Los caballeros dorados Tienen un poder infinito Que desafía hasta el de un dios Pero nadie ha logrado pasar A través de este templo Del Zodiaco Ya deberían saber Que van a terminar En pedazos Vamos a sobrevivir Y vamos a proteger a Atena Aquí estoy Ven por mí La tabla ¡Ahí estáis! ¡Eh! 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 Ayer, una vida llena de amor, y de paz. ¡Soy yo! ¡Mesiano de Pegaso! ¡Voy a elevar mi cosmos! ¡Lo elevaré al máximo! ¡Próximo momento! Espero que lo vayan a ver al cine, y ahí seguramente nos vamos a ver todos. Hace rato yo les decía, y los hombres estaban muy cansaditos, entonces ahora vamos a hacer una pequeña dinámica. Yo digo, con el ave Fénix, y los hombres, los hombres nada más van a gritar, no se juega. Y después las mujeres, yo voy a decir, con el ave Fénix, y las mujeres, solamente las mujeres van a decir, hermano, ¿va? ¡Con el ave Fénix, los hombres! ¡No se juega! Ahora las mujeres, con el ave Fénix... ¡Hermano! No, pero háganlo como si... ¡Qué obedientes, eh! ¡Qué obedientes! Es más, ¿ustedes vieron el mundial de fútbol? Sí, ya ven que los mexicanos, ya ven los mexicanos, bueno, los que regresaron, porque cuatro se quedaron allá por Madrid, son los brasileños. Los que regresaron, cada que iba a despejar el portero, ¿cómo le hacían? ¡Qué podros! No, 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 no. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Chucho Barrero! Hola, 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 hola. Mi nombre es Sella, Caballero de Pegaso. Y estoy aquí para defender a Saori Atena. ¡Toma tu fuerza, Pegaso! Además, es un placer estar aquí en el Zócalo, y que el Zócalo escuche a la única voz de hombre de caballeros del Zodíaco, el ave Fénix. ¡Porque con el ave Fénix! ¡No se juega! ¡Con el ave Fénix! A ver, gritaron como son. ¡Con el ave Fénix! ¡No se juega! ¿Quieres hacer el grito, por favor, para que no se juega el ave Fénix? Es más, vamos a hacer una cosa. Yo quiero aclarar algo desde mi mano. A ver. Tengo que reconocer que en verdad el grito de Sella era hermano. Porque gracias a... No, 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 no. Es que este hombre sale en la silla. Es que el grito... ...de hace años usa mallas rosas. No la chingue, Chucho. Y es más, aún cuando alguien de los 14 años usara mallas rosas, se le nota algo, ¿no? ¿Alguien le notaba algo a Sella? ¡No! Déjenme aclarar que este punto es muy importante. Hay una situación muy especial. Espérame, güey, no te voy a pasar como Juan Gabriel y te caes en la mía. El ave Fénix. No, bueno. ¿Ustedes saben por qué era que I.T. realmente tenía cierta... El grito de Sella no era hermano. Era hermano. Es más, les voy a hacer una pregunta a todos los asistentes aquí en la plancha del Zócalo. ¿Quién creyó en los primeros capítulos de Caballeros del Zodiaco que Sione la Mujer? Pero la pregunta más importante, ¿quién siguió creyendo en los últimos capítulos de Caballeros del Zodiaco que Sione la Mujer? No, pero se comprobó que era travesti. Era travesti. Claro, porque Chucho, a ver, ¿qué edad tenía Sol en ese tiempo? Ay, pobre Pepe. Tenía 14 años apenas cuando empezó. Bueno, pero el Sol de Adeveras, el Sol de Adeveras. Sí, el Sol de Adeveras tenía 14 años cuando empezó. Y por eso cuando se oía así, su personaje tan varonil que se veía, y se le oía como nerviosón y todo, pues era el pobre Pepe que estaba nervioso, porque todos le estábamos dando carrilla, ¿o no? Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, una pregunta. ¿Quién a los 14?